Vale? ¡Sus Carlés! ¡Sus Carlés! Cuando estiguis pensada yo te daré razón Cuando res no me vayas a ver, yo te juro de pronto En aquel día cuando te perdís, no te esperes de pronto Y tú te despliegas cuando te perdas el dolor Cuando estiguis pensada yo te huiré de pronto Cuando creíste es tu sol, podrás mirarme aún ahora Si a ti eres el dolor, yo te huiré de pronto Cuando creíste es tu sol, podrás mirarme aún ahora Cuando llegué. En la guerra no es un nuevo heroín Pero hoy en el campo de la gente No cometemos En los puntos de las banderas Y en la vida del sol En los ojos de este día Y no sé qué va Si ha quedado mal 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 Si ha quedado mal